La luz de Jesús 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 Nazaret Toda una inspiración de amor de familia de ternura de fe de oración Cuando el Papa Pablo VI primer Papa en la historia que vino aquí a Tierra Santa en el año 1964 predicó una bellísima humilidad sobre Nazaret diciendo Nazaret es una escuela de familia de trabajo de silencio de oración todas cosas que necesitamos mucho nosotros para poder sanar en nuestra vida y para poder vivir una vida serena y en paz en el ámbito más íntimo y más hermoso que debe ser el de nuestra familia Queridos hermanos en mi reflexión hoy desde el monte del precipicio les referí en breves pinceladas lo que era la vida de familia de Nazaret de la Sagrada Familia y como todo eso fue moldeando la personalidad humana de Jesús pero no todo fue bonito y no todo fue sereno hay motivos en la vida de Jesús para tener heridas heridas que probablemente él tuvo que sanar asimilar crecer la primera es que fueron refugiados queridos hermanos el niño Jesús apenas nacer y tiene ya la amenaza de muerte alguno de nosotros podría objetar que Jesús era demasiado pequeño no se enteró pero los niños se enteran de todo además hay un lenguaje no escrito hay un lenguaje verbal hay un lenguaje corporal hay un lenguaje anímico y ya puedo yo imaginar el miedo que pasó la Sagrada Familia María preciosa jovencita con su bebé recién nacido y José joven también teniendo que huir como como malhechores porque sin ningún motivo y sin ninguna razón el rey Herodes quiere matar al niño el texto es inequívoco no quería escarmentarlos o hacer quería matar al niño de hecho como nos refieren los evangelios mataron a muchos inocentes de allí se van a Egipto en Egipto viven de acuerdo con los estudiosos entre tres y seis entre cuatro y seis años aproximadamente viven pobres son inmigrantes son extranjeros que no le habrán hecho quizá bullying a Jesús porque no sabía hablar la lengua del lugar se equivocaba o no tenía amigos ni conocidos no tenían parientes que hermosa la sensibilidad del Papa Francisco a toda esa gente desplazada en el mundo y como recuerda frecuentemente ese bálsamo que es la Sagrada Familia ante sufrimientos de esa índole social familiar y personal para terminar dice el evangelio que vuelven avisados en sueños etcétera etcétera y como todavía estaba el hijo de Herodes en Judea se vienen a un pueblo que se llama Nazaret queridos hermanos nos va a revelar Natanael que de Nazaret no podía salir nada bueno Nazaret era un pueblo mal afamado de su tiempo los de los pueblos vecinos veían a los nazarenos con desdén con desprecio no sabemos exactamente el porqué pero Jesús nuestro Señor hijo eterno de Dios en su humanidad era llamado Nazareno y eso en ese tiempo era muy despectivo y se lo tuvo que cargar y se lo tuvo que superar Jesús en el camino de su crecimiento y de su desarrollo humano como decimos en México en todas partes se cuecen habas también la Sagrada Familia tuvo retos también la Sagrada Familia y Jesús tuvieron motivos de preocupación de tristeza posiblemente de estrecheces de situaciones que pudieron perfectamente dolerle a Jesús en su ánimo pequeño en su ánimo de niño me encantaría comentar la segunda lectura pero deberíamos leerla y releerla y volverla a leer infinidad de veces porque cada frase y cada palabra es educativa para nosotros yo quiero ir al cimiento al fundamento de todo lo que San Pablo enseña aquí a los colosenses dice así el Señor os ha perdonado haced vosotros lo mismo queridos hermanos el perdón de Dios ese conocimiento ese conocimiento que Dios tiene de todos y cada uno de nosotros de nuestro presente nuestro pasado y nuestro futuro y sobre el cual derrama una mirada de misericordia perdonándonos sanándonos justificándonos eso es la razón por la que nosotros debemos perdonar a los demás y perdonando a los demás sanamos nosotros mismos he visto queridos hermanos en mi ministerio sacerdotal durante muchos años almas envenenadas de odio de resentimiento de de rencor envenenadas sumergidas en un profundo abismo de tristeza de agonía hasta de muerte espiritual y moral ya nos perdonó el Señor y no solo nos perdonó en la cruz nos perdonó en su infancia nos perdonó en su familia nos perdonó en cada acto en cada palabra que realizó durante su vida nos perdonó nos sanó ahora nosotros toca el perdonarnos ahora nosotros toca el aplicar ese bálsamo a través de la historia de la humanidad a través de nuestra historia personal dejar que la misericordia de Dios nos vaya tocando y sanando qué belleza esta escritura de San Pablo misericordia entrañable bondad humildad humildad dulzura comprensión cuántas virtudes cuántos gestos cuántas iluminaciones y luego pasa la familia donde el padre es el padre la madre es la madre los hijos son los hijos se aman hay obediencia hay hay jerarquía hay orden hay disciplina donde Dios es Dios queridos hermanos qué hermosa esta descripción que nos hace aquí San Pablo de lo que es una vida familiar ideal una vida familiar como todos y cada uno de nosotros la soñamos la queremos y la podemos y debemos fomentar quiero terminar mi reflexión queridos hermanos la vida de la sagrada familia era una vida muy natural las relaciones eran relaciones personales de persona a persona no había radio no había internet no había teléfono no había grandes cosas humanamente era todo apegado a la naturaleza los muebles eran de madera no eran de plástico no había motores ni electricidad se hacía fuego en la noche para calentarse para iluminarse etcétera etcétera quiero decirles esto porque una de las cosas que puede dañar nuestra personalidad de pequeños y de grandes es toda esta vida artificial y artificiosa que va secando que va secando nuestra humanidad la va desertificando las relaciones humanas se van empobreciendo el uso de las facultades humanas se va disminuyendo acabo de leer un estudio interesantísimo que dice que el coeficiente intelectual a nivel mundial ha bajado un promedio de 8 puntos por qué porque ya no pensamos nos lo dan pensado ya no pensamos ya no decidimos deciden por nosotros ya no jugamos juegan con nosotros ya no convivimos convivimos con un aparato convivimos con un aparato esta mañana cuando fui a desayunar había una mesa de una linda familia con dos niños uno de brazos y uno de dos años entre dos y tres años estaba desayunando el niño con el teléfono puesto apoyado así sobre el vaso y desayunando como podía atento a algo no eran sus papás no era su hermanito no era la comida quién sabe lo que era quiero decirles esto porque en el proceso de nuestra sanación tenemos que ver cuántas influencias nos están afectando no sólo el papá la mamá el hermanito la familia el entorno familiar cuando somos pequeños ahora tenemos influencias de fuera imágenes de fuera he visto caricaturas cartones animados llenos de violencia el niño de las caricaturas que hace un berrinche espantoso que le grita a su papá que le grita a su mamá que le dice hasta malas palabras todo eso va configurando nuestra persona nuestra interioridad y nuestras relaciones y nuestra vida ojalá ojalá que en este curso en esta peregrinación de sanación levantemos las antenas y tomemos decisiones lo que resulta tóxico nuestras familias hay que irlo desechando aunque nos duela lo que resulta violento hay que irlo desechando aunque nos duela y así vamos a ir sanando en nuestro interior en nuestro corazón pero también vamos a ir creando espacios sanos ahora nos preocupa el libre de humo quizá no nos preocupa el libre de pornografía no nos preocupa el libre de violencia verbal de gestos las películas las series los dibujos animados queridos amigos volvamos nuestra mirada llenos de confianza a la Sagrada Familia no nos va a abandonar está con nosotros nos ayuda intercede por nosotros en el cielo nos dignifica nos humaniza la Sagrada Familia de Nazaret y así seguramente nos va a ir ayudando a restablecer nuestro interior y a restablecer nuestras familias que así sea así sea así sea queridos hermanos unidos como familias dirijamos llenos de confianza nuestra oración al Dios y Padre de la misericordia Padre te pedimos por todas las familias del mundo para que encuentren en la Sagrada Familia de Nazaret su alimento su ejemplo y su intercesión roguemos al Señor Padre lleno de misericordia ruega por nosotros Padre le pedimos por todos y cada uno de los seres humanos desde el momento de su concepción hasta su muerte natural que seamos amados y respetados como imagen y semejanza tuya que los que hacen leyes las hagan respetando la dignidad humana que los que educan respeten la dignidad y la persona humana que los que vigilan nuestra seguridad respeten a todos y cada uno de los seres humanos roguemos al Señor Padre lleno de misericordia escúchanos Padre permítenos la gracia de contemplar la infancia de Jesús para contemplar en ella nuestra propia infancia y para recuperar nuestra vida y sanarla según tus designios roguemos al Señor Padre lleno de misericordia escúchanos Padre te pedimos por todos los padres y madres del mundo que su instinto paterno y materno que su naturaleza que sus principios y valores vayan confirmando familias sanas alegres y educativas roguemos al Señor Padre lleno de misericordia escúchanos Padre que el perdón y la misericordia que has tenido con nosotros sea el camino de sanación en las familias donde reina la discordia la envidia el recelo la falta de confianza o donde han llegado a la ruptura y a la lejanía roguemos al Señor Padre lleno de misericordia escúchanos Escucha Padre amorosísimo el clamor que te dirigimos en nuestras familias y en toda la familia humana que tu mirada amorosa nos serene nos consuele y nos edifique te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en plenumbras, hasta que no quede yo sino tú. No se enciende una lámpara para ponerla bajo este de mí. La luz que encendiste en mí, la ponga yo en lo alto y que María me ayude a decir sí. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir. Por tu camino iluminar es hoy el reto en la oscuridad, servicio entrega en fidelidad hasta la muerte. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado. Para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo. Para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Quisiera yo recordar especialmente a nuestros seres queridos y aquellos cuya partida nos lastimó particularmente. Nuestros padres, quizá algún hermano, nuestros abuelos, que desde el cielo ellos intercedan por nosotros en esta peregrinación y en este camino de sanación. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero dejar tu voz fluir Quiero dejar tu voz fluir Por este misterio de amor La Eucaristía me habla de ti La Eucaristía me habla de ti Repites tu entrega y perdón Tu amor al extremo Señor Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Y no podría estar entre ti Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Y no podría estar ante ti Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Escuchándote hablar Escuchándote hablar Oremos Padre nuestro que nos amas y nos perdonas Concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos Imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia Para que después de las pruebas de esta vida Podamos gozar en el cielo de la eterna compañía Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Muy queridos peregrinos Terminamos así hoy este quinto día de taller en Nazaret Empezamos esta semana, la terminamos en Nazaret Mañana tenemos nuestra adoración y nuestra celebración eucarística Les recuerdo, tienen los datos Si alguien quiere platicar con alguien Si alguien quiere pedir un consejo Si alguien necesita desahogarse En el proceso que estamos llevando Es lo normal, es lo propio Y por eso tenemos a nuestro servicio de centro de apoyo Y nuestros amigos y hermanos acompañantes Utilícenlo si lo necesitan Les va a hacer mucho, mucho bien Saludos a todos desde Nazaret Y quedamos muy encomendados A la intercesión de Jesús De María y de José Que Dios los bendiga Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Me desperté con un concierto con el sol Aunque hay silencio se escucha una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación ántica andaba muy solo Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Te quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una voz frente a vos Oye cuajas y palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tu gran amor Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Darte el honor Darte el honor